Puedes ganar dinero creando tu alineación favorita. Como ocurre en la Liga Española, puedes ganar dinero con la app que se creó para generar aún más juego entre la comunidad Kings League Fantasy Marca, donde inicias con 50 millones para fichar jugadores, comenzando con una plantilla de 7 jugadores, y podrás intercambiar los jugadores en el tiempo permitido antes de los partidos. En cada competencia que tienen, se evalúen estadísticas individuales respecto a la distancia recorrida. La cantidad de sprints, que son los cambios de ritmo rápido en un corto periodo de tiempo, y también estudian las aceleraciones, que es la subida del ritmo poco a poco, la velocidad máxima y la potencia de disparo. Todos estos resultados se obtienen por medio de la tecnología GPS, que son ubicados y rastrean a cada jugador. Dentro de las reglas se encuentra una muy especial, arma secreta. Consiste en que cada equipo dispone una carta escogida al azar que le otorga una ventaja una sola vez por partido. Estas armas son, penalti a favor, shootout a favor, exclusión de un jugador durante 2 minutos, gol doble durante 2 minutos, comodín y robo de carta. ¿Saque desde el medio? El juego comienza con el balón detenido en el centro del campo, donde los jugadores de los dos equipos deben ubicarse en las líneas de fondo y deben correr hacia él. El partido se divide en dos tiempos de 20 minutos cada uno, y si culmina con un empate, se define un ganador sin tiempo suplementario, y mediante el sistema de penales australianos, los presidentes de los clubes deben participar y bajar de sus palcos, pero no tradicionalmente como en el fútbol mundial, sino en uno a uno, con un balón de movimiento donde el jugador puede realizar maniobras desde la mitad de la cancha. Los árbitros y la sala VAR cuenta con cámaras y micrófonos para que los espectadores puedan estar al pendiente de que se dice dentro del campo de juego. Por otro lado, los vestidores cuentan con cámaras que busca que los espectadores vivan lo que pasa en los jugadores antes de un partido. Los jugadores de la Kingsling cuentan debajo de las espinilleras con una tecnología que mide valores como la potencia de la pegada, la velocidad o la distancia recorrida. La empresa, tras estos dispositivos, se llama Oliver, y además asegura que es capaz de reducir las lesiones hasta en un 45%. Por otro lado, también ofrece asistencias a creadores de contenido, como no podía ser de otra forma, con el análisis de los datos. La única mujer en los Kingsleague, Samantha Treviño Rivera, mejor conocida como Rivers y una de las mejores streamers de Twitch, es la presidenta del PIO FC, uno de los equipos que forman parte de la Kingsleague de Gerard Piqué. La mexicana está haciendo historia al ser la única presidenta mujer dentro de la liga, y no solo con eso, ya que en la jornada 8 vencieron al equipo de Ibai Llanos, quien presentó al mismísimo Ronaldinho como su jugador estrella, y rompió la racha del brasileño de nunca perder en sus debuts. Kingsleague cuenta con una edición femenina, la cual también es conocida como la Kingsleague. Para participar no hay experiencia mínima requerida, se disputa en Barcelona con la cual la residencia tendría que ser cercana y existen 220 vacantes, con 820 inscritas a la fecha de este artículo, con lo cual aún tienes posibilidades si quieres participar.